Para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, 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 pa Toda historia es presente si se vive con amor Es el lazo que nos nutre con la fuerza que gestó Que gestó miles de sueños que se hicieron realidad Que inundaron muchas vidas y expresaron el amor El amor a alguien más grande que... Mi nombre es hermana María Concepción Vallecillo Soy nicaragüense y conocí a las hermanas en el año 1979 Pero entré a la congregación en agosto de 1983 ¿Puede contarnos cómo usted llegó a conocer las hermanas y por qué ingresó en el instituto? Cuando era joven, pequeña, quizás adolescente, yo era catequista En el Centro Juvenil Don Bosco de Managua Y ahí crecimos, mis hermanas también, tengo dos hermanas Una hermana mayor y otra hermana y después otros hermanos pequeños Pero casi siempre estuvimos en el Don Bosco Era un espacio muy bueno para los jóvenes Y mi mamá decía, ustedes deben llevar su cama allá Porque ustedes siempre están allí En verdad era un espacio muy bueno para nosotros Porque los salesianos tenían ese carisma con los jóvenes de atender De hacernos conocer a Don Bosco Y un día, me acuerdo, como el año 77 Me dijo el confesor, yo tenía un confesor y siempre iba con él Me dijo, y tú no te quieres hacer religiosa Yo me puse a reír Y le dije, yo no, yo tengo, yo voy a hacer otros planes No voy a hacerme religiosa Pasó el tiempo, pero la pregunta quedó en mi cabeza Y me fue gustando la idea En el año 79, al inicio yo lo había pensado bien Yo tenía que ir a la universidad Pero quería decidir mi vida y quería ser religiosa Me empezó a gustar la idea Y entonces fui con otro sacerdote allí mismo, salesiano Y le dije que tenía ganas de ser salesiana Porque había crecido con los salesianos Y entonces él me dijo, está bien, vamos a ir a visitarles Sin embargo, empezó la guerra Todo empezó a descomponerse en Nicaragua Y en julio de 1979 Una de mis hermanas y yo estuvimos en el Don Bosco Ayudando a las personas heridas Porque hubieron muchos heridos Y más o menos unas 5 mil personas estuvieron allí Y allí pasamos casi 20 días de guerra Por tanto, nuestros planes se acabaron Gracias a Dios también terminó la guerra Y volvimos a encontrarnos hasta agosto Pero ya ese sacerdote que me iba a llevar con las salesianas Había ido a España, era español Y se quedó el párroco Y le volví a decir al párroco Mira, yo quiero ser religiosa Y quiero ser salesiana, le dije yo Porque yo he crecido aquí Él me dijo, yo te voy a llevar con unas monjas Que te van a gustar Y vas a ver que ahí vas Ese es tu lugar Son muy buenas Y además vas a ser libre con ellas Vas a ser más libre que con las otras hermanas Y vas a ser feliz, me dijo Entonces como a la semana me llevó Él conocía a la hermana Francisca Alcácer Y que le llamábamos Paquita allá en Nicaragua Y me dijo, te voy a llevar con la hermana Paquita Pero cuando fuimos allí al convento La hermana no estaba Estaba solo la hermana Inés Audiver Inés me dijo, nos recibió muy bien Estaba contenta Pero me dijo, mira Lo que pasa es que la pastoral La persona que va a dar seguimiento No está aquí, está en Ducualí Y era cerca del Don Bosco El capellán El párroco era capellán Pero él era muy amigo de Paquita Y entonces en vez de llevarme al lugar donde él conocía Y era capellán, me llevó con Paquita De todas formas, él le habló a las hermanas Pero ya no volví yo con él, sino fui con mi mamá Y era muy ilusionada Pensaba que ya me iban a decir, venga, quédese Sin embargo, me recibió la hermana María Barbagalo Que fue muy buena, muy amable Y nos dejó muy contentas Y María nos dijo, mira Aquí hacemos un proceso Eres joven No terminaba yo de cumplir los 18 todavía Eres joven Y es bueno que conozcas a otras hermanas Pero nosotros vamos a hacer reencuentros vocacionales Y tú vas a venir Y así fue Eso era el año 79 Y entré Al final entré al convento en agosto del 83 Pasó mucho tiempo Mi mamá me dijo, mira hija, no te van a recibir Vete a estudiar Y me fui a la universidad La universidad, a la facultad de medicina La universidad tenía solo una facultad Y era como en otra ciudad Y tenía que estar toda la semana fuera de casa Vivía, vivía a mí Era muy independiente mi vida de estudiante Y bueno, pero siempre venía Cuando venía a la capital Venía a la reunión con las hermanas Y al encuentro Cuando al final me decidí Fue el año 83 Y me fui a Empecé el noviciado Un año lo hicimos en Nicaragua Y otro año lo hicimos en Guatemala Y para mí fue muy bueno Porque No solo la formación como tal Sino también el encontrarme con la iglesia guatemalteca Me dio mucha paz Porque en Nicaragua la iglesia estaba muy Había mucho conflicto de la iglesia Con el gobierno de ese entonces Y yo encontré que los sacerdotes Y los obispos sobre todo en Guatemala Eran como buenos pastores Muy preocupados La situación de Guatemala era muy difícil Y entonces pues así conocí a las hermanas Y me quedé con ellas Me llevaron Pero a mí lo que me impresiona De ese primer llamado Es que el sacerdote Que era mi confesor Entendió Que sus hermanas salesianas Pues tenían una estructura distinta Y conociendo a las hermanas Cabrini Él pensaba que yo iba a ser más libre Que él conocía mi espíritu Entonces dicen No, con ellas vas a ser más libre Y vas a ser feliz Yo pienso que él acertó cien por ciento Cuando ha estado así ¿Puede contarnos brevemente los puestos, las misiones que han vivido en todos estos años? No he vivido en muchas misiones He hecho muchas misiones Pero casi siempre me he movido entre Guatemala y Nicaragua Después de que terminé la primera etapa de formación En el juniorado Me dijo la superiora general Que entonces también era María Barbagalo Mira, me dijo Tu mamá hizo muchos esfuerzos para que tú estudiaras medicina Y no es bueno que lo dejemos así Mejor debemos seguir Entonces solo te queda Te faltan solo tres años para terminar Entonces vas a terminar Entonces continué a estudiar medicina Eran años muy difíciles En Nicaragua Porque estaba la guerra Había escasez de todo Pero yo me quedé allí Y me quedé estudiando Fue un año El último año de medicina fue de los más duros Porque la guerra que había Hacía que a los hospitales en que yo estaba Especialmente estuve en un hospital militar La gente llegaba joven Heridos, sin pierna, sin brazos Y yo miraba como moría gente muy joven en el hospital Me desgastó mucho emocionalmente Pero seguía adelante Tenía mucho apoyo en la comunidad Y las hermanas al final dijeron Mira, Conchi, no podemos dejarte aquí Necesitamos que salgas Es demasiado pesado esto Y hay que sacarte Y entonces me mandaron a Guatemala Yo ya había terminado la medicina Y me fui a trabajar a Guatemala Guatemala es como mi primera misión Ya como profesional Y yo empecé a trabajar en la clínica Trabajé en pastoral juvenil Yo era siempre entusiasmada por los jóvenes Hacía pastoral juvenil Empecé algunos estudios también de vida religiosa Y combinaba todo Estaba muy contenta Yo, son de los años en que más me he realizado Pero ciertamente se desgasta uno Y luego me hicieron Antes de ir a los votos perpetuos Me permitieron ir a Brasil Trabajé No trabajé Trabajábamos porque era parte de lo que hacíamos Pero nos habían mandado para tener una experiencia Antes de hacer los votos perpetuos Estuve en una favela Una favela de Río de Janeiro Que era muy conflictiva Siempre había tiroteos Siempre había Decía yo Nunca voy a dejar de estar con gente Heridos y con eso Pero estuvimos ahí casi cuatro meses Y volví a Nicaragua A Guatemala otro tiempo Después también trabajé en Nicaragua Pero trabajaba Nosotros en Nicaragua No tenemos acción en salud Entonces yo trabajaba en hospitales públicos Y me fue muy bien trabajar Trabajé mucho Me gustó mucho trabajar Porque no tenía que estar exactamente En una cosa Una obra nuestra Al estar en una obra laica Donde nosotros no teníamos ningún poder Me sentía muy libre No cargaba sobre mí Aunque yo tenía la dirección Yo era subdirectora entonces de ese centro Pero no era como una angustia De qué va a pasar Sino que trabajaba como se debía Y vamos adelante Luego volví a Guatemala Estuve cuatro años Casi cinco años en Madrid Para hacer la formación teológica Estudié teología y filosofía Pero también apoyaba Lo que era el voluntariado internacional La provincial de ese tiempo Que era Madre Rafaela Cherqui me pidió que le apoyara Hicimos un trabajo bonito con Rafaela Y tratábamos de llevar adelante La acción de las voluntarias Llegaron ese año Llegaban voluntarias de Estados Unidos Sobre todo y de Argentina Y también mandamos gente A la Argentina y a Centroamérica Como voluntarias Entonces ese era un poco el servicio Que yo hacía Quise hacer pastoral vocacional Pero no tenía la misma respuesta Porque la juventud de España Para ese momento había cambiado mucho Y yo no encajaba mucho Con la psicología de los jóvenes De ese tiempo Pero fue bueno Tenía un grupito pequeño en la escuela Y trabajaba algo Había gente muy comprometida Pues después he vuelto siempre A Centroamérica No es que he estado muy Me he movido entre Guatemala y Nicaragua Me preparaba La hermana Lina Quiso que me fuera a preparar No sabía exactamente Para qué me quería Pero me mandó a prepararme A Nueva York Estuve 18 meses Ahí tuve la oportunidad De trabajar también Con los migrantes Pero como le daba consulta médica Teníamos a otro Tenía otro médico muy bueno Con el que llegábamos cada lunes Y teníamos una clínica Y atendíamos migrantes Era una experiencia interesante Porque no era que yo podía Hacer grandes cosas Como médica Pero primero me encontraban a mí Que hablaba español Y ellos se sentían más en confianza Se identificaban Sentían que alguien que les escuchaba Y les entendía Pues les ayudaba Lo hacíamos cada lunes Por un buen tiempo Lo hicimos Estando en Nueva York Volví a Guatemala Ahí en Guatemala Tenemos dos clínicas Entonces en Guatemala Ha estado en una y en la otra No ha sido siempre la misma Y quizás eso Me ha dejado como muy Dentro del campo de salud Sin embargo A mí me ha parecido que Yo siempre lo digo Y se ríen las hermanas Porque yo digo Que no tenemos que Inmolarnos a la obra O sea La obra no tiene que ser Lo único que se puede hacer Y gracias a Dios He combinado trabajos De formación pastoral En las parroquias Nosotros tenemos mucho trabajo En parroquia Y eso nos ha ayudado He combinado con otros trabajos He dado clases En el noviciado intercongregacional En Guatemala Y pertenezco a un grupo feminista Soy parte de un grupo Que se llama Mujeres y Teología Que es un grupo Que hacemos teología Reflexionamos Hacemos reflexión teológica Desde las mujeres E impulsamos Un proceso de ese tipo Aprender a leer la Biblia Desde las mujeres De colonizar el pensamiento Algunas somos más Para tirarnos al patriarcado Estamos contra el patriarcado Y esas cosas Pero hacemos un camino bonito Lo último que hicimos Este año Dos años anteriores Ha sido hacer un grupo De espiritualidad Un diplomado de espiritualidad Desde las mujeres Muy bien organizado Ha habido una respuesta buena Casi se ha mantenido Creo que el 90% Ya está para terminar En los dos años Y hay un 90% De mujeres Que todavía siguen Atentas a las clases Que se les da Así que En verdad No es que he viajado Mucho por Por misiones Pero sí ha sido Un tiempo bonito Cada vez que he logrado Meterme en otros Aspectos de la misión ¿Puede describir Un poquito más La misión En las clínicas En Guatemala Ahora? Mira La Cuando Cuando yo regresé A Guatemala Siempre quise ser Ginecóloga Pero cuando yo Volví a Guatemala En medicina Algunas cosas Tienen su tiempo Ya tenía más Tenía 32 años Y no permiten Entrar a la facultad A la especialidad Después de esa edad Por lo menos Allá en Guatemala Entonces Le pedí a Madre Lina Que me dejara Hacer una maestría Hice una maestría En salud pública Con énfasis En gerencia Eso me dio A mí Un montón De cosas Me di cuenta Que esa Era una Una Especialidad Muy creativa Porque Además de Dar consulta médica Que también Lo hago Podía hacer Proyectos Gestión De salud Y la cosa Es que aprendí A gestionar La salud Con la comunidad Entonces Para mí Es muy importante Poder estar En la comunidad Haciendo que la gente Participe La comunidad Vista desde el punto De vista preventivo Hacer que la gente Entienda que Si está enfermo No es solamente Un problema De fiebre O de diarrea Sino que Se puede hacer algo más Que tomar una medicina Se puede buscar Mejor agua Mejor higiene Incluso hasta Hacer protestas De decir Que defender Sus derechos De tener dignidad Entonces Todo ese tipo De acciones De salud Desde la comunidad Han sido Las cosas Que yo creo Que fuimos Mucho más creativas Si me hubiera Hecho ginecóloga Atendería Partos Y mujeres Pero este espacio Me da Para atender A toda la población Pero no con una Con un sentido Paternalista Sino con un sentido De que ellos Tienen que ser Protagonistas Del cambio Y eso es lo que Creo que hace Que las obras Vayan adelante Puedo preguntarle Si están Experiencias Encuentros Que Que En todos Estos años Han impactado Profundamente En su vida En su corazón Como Misionera Tengo Muchísimas Experiencias Que han impactado Mi corazón Quizás te voy a contar Dos Dos experiencias La En la vida De atención Profesional Como médica En un tiempo Allá por los años 90 Decidimos Ir a hacer Atención médica Al Quiché Al Quiché El Quiché Es una población Indígena De Guatemala Que para ese momento Había vivido Demasiado Violencia El Quiché Es de la tierra Martirizada Más o menos Unas Cuatrocientas Aldeas Fueron Martirizadas Aniquiladas Y quedó Muy poco Entonces Con la hermana Lucy Quisimos ir allá Y Íbamos cada dos meses No íbamos tanto Entonces Hacíamos jornadas No era Constante Allí No teníamos capacidad Para abrir una clínica Y quedarnos Aunque el obispo Quería que Hiciéramos eso Al final Nos permitía Estas Estas experiencias De cada dos meses Y recuerdo Que una vez Estábamos llegando Casi Llegábamos los viernes Para trabajar Viernes, sábado Y domingo Todo el día Después regresábamos Lunes a la capital Y nomás Habíamos llegado Al lugar Donde íbamos A instalarnos Teníamos el vehículo Allí No había manera De llegar a otro lado Allí era el único lugar Y ya nos estaba Esperando una persona Que quería que fuéramos A ver a alguien Que estaba muy mal Querían ver Que fuera la doctora A verlo Y que la hermana Le fuera a dar La última bendición Y bueno Fuimos Caminamos más de media hora Porque ya ahí Ya no se podía ir En auto En ningún vehículo Sino que caminando Fuimos con la hermana Lucy Y otra hermana No recuerdo Y lo que a mí Me impresionó Es que cuando llegamos Ya tenían preparado El lugar Para el velorio Ya pensaban Que el hombre Quedaba para morir Pronto Y que ya Ya estaban preparadas Las sillas Yo me asusté un poco Dije ¿Qué pasó? Me dicen Están preparando Para el muerto ¿Pero qué el muerto? Y que va a haber usted Me dijeron Yo Y había otro grupo Porque había también Gente de la iglesia evangélica Que estaban orando Y rezando Para que se fuera en paz Este hombre Este hombre estaba en la cama Tenemos que sacarlo Tenemos que sacarlo de aquí Y vamos con una persona Que era como su suegro Dice No, no podemos sacarlo Él va a morir No, le digo Él no tiene que morir Él no quiere morir Él lo tenemos que llevar Al hospital Y dice No tenemos forma De llevarlo No tenemos vehículo No sale nadie Además Era un tiempo En que después De las seis de la tarde Era prohibido moverse Porque la zona Estaba militarizada Y entonces le digo Lucy Tenemos que sacarlo Ellos estaban temerosos Yo le dije Vamos a hacer unas camillas Con unas cosas Vamos a llevarlo Y así Ustedes pueden cargarlo Vamos a cargarlo Lo vamos a llevar Hasta el vehículo Donde estamos El vehículo de las hermanas Y lo vamos a sacar Y así fue Lo cargamos Y Lucy me dijo Yo voy a ir Porque Lucy era la que manejaba Me dijo Yo voy a ir Tú quédate Porque cualquier cosa Mañana tú tienes que empezar La consulta Mejor te quedas Ya eran más de las seis Era siempre peligroso Y se lo llevaron Y Lucy lograron hacer Que entrara al hospital Lo encontraron de emergencia Y lo operaron de emergencia Esa misma noche Lo han operado Nunca más lo volví a ver Pero otra vez Lucy volvió a ese lugar Y el hombre Siempre No sabía mi nombre Y siempre decía Que le daba gracias A la hermana Que lo había salvado Y fue a verlo Yo no Yo ya no Dejé de ir Porque me cambiaron De misión Y dice que llegó Él y la esposa Llegaron a decirle A Lucy De muchas gracias Que le había salvado Yo me puse a pensar Cómo era importante En esos lugares Tan alejados Donde no había nadie Cómo era importante Que nosotros Pudiéramos acceder A hacer Llegar la salud A la gente Esos días Siempre era Una cosa interesante Ver Había filas De gente Esperando la consulta Yo me ponía Desde las siete De la mañana Hasta las ocho De la noche Un montón de gente Y una vez Le dije a Lucy Mira Lucy Cómo la gente Está esperando aquí Es como Jesús Con la multitud Como oveja Sin pastor Esperando pacientemente Y yo atendía Tenía Tenía una persona Que traducía Porque ese lugar La gente Hablaba en lengua Indígena Yo no sabía En la lengua Indígena Entonces siempre Tenía alguien Que me ayudaba A traducir Pero yo pienso Eso De que Era llevar La medicina A ese lugar Recóndito Donde no había Nada Donde no había Nadie Y que esa vez Estábamos allí Y ese hombre Se salvó Porque había Hicimos que Lograr a llegar Al vehículo Y desde ahí Llevarlo Hasta dos horas De camino Hasta el hospital Para mí Es una experiencia De vida Muy importante Tengo muchas experiencias Especialmente Cuando trabajé En el hospital Estuve en un hospital Militar Atendiendo heridos De guerra Algunos se murieron Pero todos Teníamos Todos los que Pasábamos el turno En el hospital Digamos Me tocaban Hoy entrábamos A las 7 de la mañana Y salíamos Al día siguiente A las 5 de la tarde Y si nos tocaba Hacer turno En la unidad De cuidados intensivos Para nosotros El gran desafío Era entregar Vivos A todos Los que habían quedado O sea Porque Los chicos Moría Gente de 20 De 19 20 años Moría Y era Muy terrible Era desgastante Porque Que se mueran Los viejitos Pero que se mueran La gente joven Son historias Muy duras Pero quizás Tengo que decir Que también Dios me dio Muchas historias De consuelo De consolación Y tengo una experiencia Que casi nunca comparto Pero creo que ha sido Fundamental En afianzar Mi vida Y es cuando yo hice Mi mes ignaciano Todas las hermanas Normalmente Antes de los votos perpetuos Tenemos un mes De ejercicios espirituales Ignaciano Recuerdo Que lo hice En Argentina Y el último día Hay una meditación Que se llama La meditación Para alcanzar amor Y esa es una oración Muy profunda Después de un mes Que ha estado haciendo Uno varios ejercicios En esa oración Yo empecé a hacer La contemplación Tal como indica El sacerdote Y yo creo Que yo llegué A tener una experiencia Muy profunda De vida Para mí Había llegado A un estado Como de Indiferencia total Yo decía Hoy me puedo morir Y soy feliz Y puedo vivir Cien años Y soy feliz O sea De tal manera Me había llenado El mes Ignaciano Y la experiencia De que yo me Pensé que Cualquier cosa Que viniera Siempre iba a ser La voluntad de Dios Y por eso Creo que Esa es una experiencia Profunda Que me ayudó A dar un salto En mi vida Otra experiencia Que fue muy buena Es la experiencia Cuando murieron Los seis jesuitas En El Salvador En El Salvador Murieron Mataron A seis jesuitas Yo conocía Dos de ellos Y recuerdo Que yo estaba Con mucho conflicto De No me sentía bien Porque había Cambiado la misión Estaba siempre Muy Como Muy Angustiada Que si esto era Lo que yo tenía Que seguir haciendo Y me acuerdo Y me acuerdo Que había escrito Una carta A María Barbagallo Que entonces Era la general Y no la había Mandado Al correo Y yo Y esa tarde Me llamaron Por teléfono Un amigo mío También un hermano Un hermano marista Me llamó Y me dijo Mira Conchi Te tengo Una mala noticia ¿Qué pasó? Mataron A los padres Jesuitas En El Salvador Yo me quedé congelada Y le digo ¿A quién mataron? ¿A John? No Me dice John Sobrino No ¿Y quién? Juan Moreno Amando López Me empezó a decir Todos los nombres Ignacio Yacuría Yo había conocido A Juan Moreno Y a Amando López Como personas Buenas Y yo no sé De alguna manera Esa muerte Me impactó Tanto Que pensé Estoy preguntándome Si debo seguir Adelante Con esta vida Que Dios me ha dado Cuando estos han dado Toda su vida Y eso cambió Completamente Para mí Dejé Para lo demás Se volvió relativo Mis preocupaciones Mis oscuridades Como que tomaron Otro rumbo Y me dijo Me dije yo No La única cosa Que hay que hacer Es seguir adelante Ellos han dado su vida Yo no me puedo Quedar atrás Yo me sentía Que mis problemas Eran nada 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 Contra todo Lo que había pasado Y en esa línea También aprendí A vivir En Guatemala Que me enseñó Guatemala es una tierra Para mí Muy significativa Porque Todo el martirio Que ha vivido La gente Del Quiché Y todos los otros pueblos Me enseñaron Que la vida Solamente puede darla Que hay que ser generoso Que no No se puede Hay tanta gente Sufriendo Hay tanto dolor Hay tanta injusticia Tanta ignominia Que tú no puedes Quedarte de brazos cruzados Y decir Ay que no soy feliz Me voy No Solo La vida Solo hay que darla No hay otra manera De vivir Esas experiencias Han marcado mucho He tenido siempre Muchas dificultades Porque tengo un carácter Un poquito Tremendo ¿Verdad? Soy muy clara Para decir las cosas Pero Me he ido dando cuenta De que las personas También necesitan Como cercanía Y aprendí a acercarme A las personas Desde otro ángulo O sea A mí El sentido De la compasión En el carisma Cabriniano La considero Una experiencia Muy fuerte Porque para mí La compasión Es saber estar En el zapato Del otro Y eso lo he vivido En el dolor En el sufrimiento En la muerte En la soledad De la gente Que muere Hay gente que se muere Y estás allí Y sabes que no vas A poder hacer nada Pero tienes que ser capaz De poner tu corazón En el dolor del otro Yo lo considero Una gracia Muchas veces Me pasé En esos hospitales Y contemplaba la muerte Y que entonces Tratando de preguntarme ¿Y Dios qué hace aquí? ¿Qué Dios está aquí? Y el mismo Dios Te va dando Como una claridad interior De decirte Pues aquí estoy yo Esas frases Que hemos oído De Maximiliano Colbe O de aquellos Que preguntan ¿Dónde está Dios En Auschwitz? Pues Dios está allí En el que sufre Pero no es solamente Una palabra Es una realidad Lo que vives ahí Pues más o menos Esas han sido Experiencias que me han marcado Y me han ido A ir adelante Gracias Y puedo preguntarle También Cómo Ella vive el carisma A hoy La pregunta del carisma Mira Cuando nosotros Hacíamos pastoral vocacional Cuando yo era La que iba A la pastoral Siempre nos contaban Cosas de Cabrini Y de los valores De Cabrini Por supuesto Después en la formación Del noviciado Eso es una parte Muy importante En la primera formación Yo tuve la gracia De mi maestra De novicia Es de la Conchita Solano Es una hermana De España Muy buena mujer Que me tuvo Mucha paciencia Porque conmigo Han tenido que tener Mucha paciencia Pero cuando nos tocó El carisma Tuve la gracia De que María Barbagallo Nos enseñó Esas clases Sobre el carisma Pero María Barbagallo Creo que tiene Una capacidad No solo de darte Una claridad intelectual De las cosas Sino Hacértelas entender Más profundamente Porque no es tan fácil Explicar el carisma Es muy fácil decir Nuestro carisma Es las escuelas No, ese no es Nuestro carisma Es nuestra manera De expresar el carisma Y creo que El carisma Es ante todo Todos estos valores De la compasión De la misericordia Pero sobre todo El amor Ese es el carisma Y el amor Con el que vibras El amor Que Dios te da La experiencia De Jesús En tu vida Y el carisma Es un regalo De Dios A la iglesia ¿Verdad? A Cabrini Pero yo lo considero Un regalo personal Porque yo creo Que Dios me elige A mí Y cuando yo te digo Mira El cura párroco No me lleva Con la salesiana Que hubiera sido De hecho Después lo reclama Una amiga mía Salesiana Él me dice Estas son las que Van a hacerte feliz Aquí te va a ir bien Yo pienso Que Dios me llamó A este carisma Y fue un regalo Personal que me dio No es solamente Un regalo A la iglesia A mí me dio El carisma De Cabrini Y yo me siento Como totalmente satisfecha De conocer a Cabrini Yo no podría ser Otra cosa Sino ser una misionera De Sagrado Corazón Porque con Cabrini Lo entendí todo Ciertamente Tenemos limitaciones Pero vibrar Con el corazón Con que vibró Cabrini Entender el sentido De la compasión Y de la misericordia Experimentarlo Y vivirlo Ese es un regalo Ese es un don El carisma Es un don Para mí ¿Qué consejo Ofre diría A una joven Que está pensando De unirse A las hermanas Del Sagrado Corazón De Jesús? Yo he encontrado Que la juventud De hoy Es muy generosa Muy creativa Es muy Muy espontánea Sin embargo Todo eso Se ve como Apagado O atrapado O sufocado Por un montón De cosas Superficiales Incluso Con lo bueno Que puedan ser Las redes sociales Lo que hacen Es entretenernos Y quitarnos Lo esencial Entonces yo pienso Primero Que el primer llamado Que yo sí hago Es que los jóvenes Puedan Esas ansias Que tienen Esos grandes sueños Ese querer Querer tenerlo todo Hacerlo todo Poderlo todo Esos sueños Primero Que lo vuelvan A ver a su corazón Allí encuentran Esa ansiedad Que no Calman afuera Pienso que Esa es la primera cosa Que hay que ayudar A la juventud A encontrarse Dentro de sí La riqueza Que son como personas Y desde ahí Hablar de una propuesta Como la nuestra La propuesta nuestra Es una entre otras Pero es una propuesta Interesante ¿Sabes? Es una propuesta Donde tú puedes ser feliz Porque ser feliz No es vivir siempre alegre Sino ser feliz Es vivir en la profundidad De la vida Y yo creo que eso Es lo que tenemos Como misioneras Que nos vivimos Buscamos de ser Mujeres profundas Irnos a la profundidad De nuestro ser Y del llamado Que tenemos interiormente Entonces Yo le ofrezco A las jóvenes Primero que Todas esas ansiedades Cosas insatisfechas O grandes sueños Primero lo busquen En su corazón Porque ahí habla Dios Y después Por supuesto Que se encuentren Con nosotras Que como personas Tenemos nuestras limitaciones Pero sobre todo Somos mujeres apasionadas Si tú encuentras A cualquiera de nosotras Te va a hablar De su pasión Por la misión Por el reino Por la vida Por la fraternidad Porque de alguna manera Es la pasión de Cristo El amor de Cristo Es la que nos mueve Y el amor de Cristo Llena todo Y yo creo Incluso Fíjate que yo pienso Que si los matrimonios Cada uno Por separado O como pareja Encuentra la profundidad Del amor de Cristo Van a ser siempre felices Entonces nosotros Yo me siento feliz Y yo no Si tuviese que volver A empezar Me gustaría empezar Con la experiencia Que tengo De los años Pero volvería A ser cabrini Volvería a ser misionera No No tengo otro camino Yo no Yo me encontré Sin alternativas La única alternativa Que yo conozco Es esta O la que yo vivo Es esta Habrá otras Pero esta es la mía Y esta es la que yo aprecio Y vivo Así que están invitadas Las jóvenes A vivir profundamente Y si quieren vivirlo Entre nosotras Son bienvenidas Gracias Hemos hecho La comisión La comisión Con otros En marcha Unidos a vos